Y seguimos gozando, seguimos veniendo Y ahí viene, y aquí está Imponiendo su voz, su calidad En el canto folclórico Yuli, Yuli corazón Vamos Yuli, canta, canta Aquí está tu gente linda Eso sí, dice Maldito licor, te odio y te quiero tanto ¡Salud, salud! Te quiero recordar a mi primer amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Él me engañó, cuando yo solo quería Y se burló, del innoble corazón Y se burló, del innoble corazón Maldito licor, a veces te quiero Y a veces pienso tomar y tomar Para olvidar de ese ingrato De ese ingrato artesino ¡Ay, maldito licor! ¡Maldito licor! ¡Cómo te quiero, cómo te adoro! ¡Maldito licor, te odio y te quiero tanto ¡Sírvete lleno! ¡Porque no se me recuerda a mi primer amor! ¡¿Cómo cantan las chicas?! Me engañó, cuando yo solo quería Y se burló, del innoble corazón Y se burló, del innoble corazón ¡Uy, uy! Paso de cerveza, mataré todas mis penas Así como tu patas, besa mi pobre corazón ¡Eso sí! Paso de cerveza, mataré todas mis penas Así como tu patas, besa mi pobre corazón Y la gente linda de Mariscal Sucre Ahí está el club deportivo La gente linda que está gozando, bailando ¡Vamos a Santa María! ¡Vamos Javier López! ¡Artín Venostrosa! ¡Artín Venostrosa! ¡Baila, baila! Y va, y va, y va ¿Y dónde está mi quince linda de Barquiza? ¡Pampa Chiri! ¿Y dónde está la gente de linda de Sañaica, Pucca, Oasi? La Caica, Guarajú siempre es mi corazón ¡Eso! ¡Eso! Y sigue, 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 sigue bailando, gozando ¡Y quién está ganado y yo ni lo van a hacer las mujeres! ¡Las mujeres arriba! Arriba, arriba, la manos arriba, la manos arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Usa! Ya no pueden los hombres, si se mueven, se respalan ¿Eso crees mi amor? Mira cómo mueve la cintura ¡Eso! ¡Buma! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Zapateadito! ¡Muévenlo! ¡Muévenlo! ¿Y dónde está el misterio de Andabuelas? ¡Eso! ¡Compra, se ha comprado, se ha comprado, se ha comprado mi vida! ¡Compra, se ha comprado mi vida! ¡Como tomas su cervecita! ¡Ay, ay, ay! Oye, mi Zaine Nostrosa Y esposa, la señora Gladys ¡Nos vamos a Santa María! ¡O a Choculpa! ¡Y las palmas arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manditos arriba! ¡Cómo dice! ¡Mi één corazón! ¡Siempre, siempre, en tu corazón! Para seguir...